La delegación de la Alianza Cívica en la negociación dio a conocer una carta a testigos y acompañantes para que junto a Cruz Roja Internacional revisen la situación inhumana que están viviendo los manifestantes presos, aseguró José Palé. Bueno, el día de ayer nosotros dirigimos una comunicación a los testigos y acompañantes en base a las denuncias que recibimos de los familiares de los presos que están en las celdas de máxima seguridad. Que están muy preocupados por las condiciones en que están siendo tratados, el respeto a sus derechos humanos, los mecanismos de presión que están sufriendo y les pedimos que se organizara una visita a las cárceles para atender esa denuncia. No solo en Tibitapa, sino que también le trasladamos la denuncia de lo que está sucediendo en la cárcel de mujeres, donde tenemos denuncias de prisioneras que han sido golpeadas y otras que están siendo reprimidas constantemente por cuanto están reclamando por un mejor trato de ellas mismas y las demás presas que están en ese centro de detención. ¿La carta la enviaron a los testigos y los garantes cuándo? El día de ayer, después que recibimos la denuncia de los familiares, tanto de la situación en Tibitapa, con los presos que están en la zona de máxima seguridad, como la situación que están viviendo las mujeres en la cárcel de mujeres, inmediatamente trasladamos esa denuncia y les pedimos que se inicie un proceso de investigación de parte de ellos con el apoyo de la CURROA, si es posible. José Palé además se refirió al apoyo por parte de la Cancillería de Nicaragua, que se le ha dado al expresidente del Salvador, Mauricio Funes, y a su hijo. En principio, la Cancillería representa intereses nacionales. Yo soy reacio totalmente a que los intereses nacionales sean defendidos o representados por personas extranjeras. Corresponde a los nicaragüenses ejercer la representación diplomática, definir las estrategias políticas, definir cuáles son las posiciones que van a sostenerse en los debates internacionales. No creo yo que aporte nada una presencia de extranjeros, aunque haya sido presidente, el otro hijo de un expresidente, creo que no se corresponde con lo que debe ser una Cancillería al servicio de los intereses nicaragüenses. Bueno, esto también es más grave, porque no solo se le protege y se le brinda impunidad de una persecución, de una investigación, porque él está objeto de investigación, sino que se le apoya económicamente, se le ayuda económicamente para evadir la justicia. Entonces, hay una doble falla en el cumplimiento de las obligaciones internacionales del gobierno de los Ortega y Murillo, que están obligados a cooperar en Centroamérica con la investigación de los crímenes de corrupción, y que no se coopere, y además se le financia su estadía en Nicaragua, se les apoya económicamente para evadir la justicia, son medidas que evidencian que no hay voluntad de los gobiernos de Ortega y Murillo de tener una posición de firmeza en la lucha contra la corrupción. Para Noticias 12, Castalia Zapata.